El Corredor El Corredor El Corredor El Corredor El Corredor Logramos que cada jugador tenga su volumen de cargo en estos primeros 15 días. Como esto ya se acerca y hay que entrenar algunas jugadas técnicas en la defensiva, comenzamos con los fundamentos del día de hoy, cortes de bola y asistencia y los famosos rondados o tiratiras, como le llaman. Con el ánimo de ir estableciendo las pautas las estrategias que vamos a implementar en los juegos contra China y después evaluar porque aquí hemos sido sinceros con los muchachos después de esta serie va a haber un recorte, porque es lógico después que quedan pocos días, como es el 24 de la pelota profesional yo creo que va a ser un factor muy importante para la continuidad de la preparación de los miembros de la presención. Todavía sí no se sabe cuánto va a ser el recorte No sabemos porque eso es de acuerdo al presupuesto Ahorita tenemos 39 jugadores no es fácil y en este particular hay que aplaudir la decisión de Nemesio Porra, presidente de la federación de tomar en cuenta la voluntad que han tenido estos muchachos la actitud que han asumido y basado en eso, es que él se comprometió que todos los argentinos estuvieran en la serie en la serie de contra de Taiwán tenemos 21 jugadores imagínate que hay que darles la oportunidad de todos tenemos 18 lanzadores en tres juegos tenés que ponerlos a lanzar por lo menos mini a cada uno para verlos y tu, Ahoridor en este caso hemos designado a Winston primero, primer juego Teller el segundo y Fidencio el tercero creo que se han ganado ese derecho no quiere decir que están por debajo del resto de lanzadores sino es cuestión de orden y aquí estamos tomando en cuenta la experiencia por Winston y se trata de un ex-beel líder hay que darle su lugar además de eso él ha asumido los estragamientos con mucho respeto con mucha responsabilidad con buena actitud y eso lo hace ser líder del estado de Cuchillo en el caso bueno, se ha hablado de Cheslor igual Cabrera han manifestado que se van a sumar que tanto es así pues tan real y lo de Elber ya es el 21 tal vez nos aclara un poquito eso tengo entendido que Elber viene el 15 unos dicen el 19 otros dicen el 15 pero Elber ya está por concluir su liga profesional independiente y yo creo que entre todos los que se escucha los nombres es el más cercano que esté con nosotros Lo de Cheslor bueno, vi en unos periódicos en la nota de Gerard donde parecen conversar con Cheslor el muchacho está muy interesado indudablemente que para él aunque fue una gran liga pero sería una gran alegría y la verdad está ellos y en unos nuevos centroamericanos que te mire tu gente tu pueblo tu raza tu familia nosotros tenemos planes con ellos pero yo le decía a los muchachos que con los que contamos son los que están entrenando son los que están a diario con nosotros fajándose eso no quiere decir que Cheslor es un caso especial igual que Ramón Ramírez porque en cierto momento se manejó que ellos no podían participar pero bueno si se da la oportunidad y Dios brinda esa situación con mucho gusto pero nosotros seguimos trabajando con los 39 peleteros que tenemos y yo creo que fue en esta cuarta semana le estamos sacando mucho provecho vamos a hacer muchas jugadas de fundamento tanto a la defensiva como a la ofensiva para ir armando el timbor para ir haciendo lo que se conoce en la group béisbolística como el equipo integrado verdad un equipo donde hay el fútbol ya se hace el trabajo en equipo todo el mundo comienza a funcionar y bueno seguimos entrenando pues seguimos preparándonos con mucha pasión mucho amor y sobre todas las cosas pues pensando en la medalla verdad esto uno tiene que ser optimista verdad siempre positivo tener fe que lo que estas haciendo y lo que vas a hacer es lo correcto verdad y yo espero que los muchachos pues sigan compitiendo porque hay que hay una competencia interna ellos saben y están claro que después del 21 de que por la serie con Taiwán hay un recorte preliminar pero para eso vamos a verlo a evaluar los resultados de la serie la preparación de los Juegos Interescuadras y la experiencia de los Juegos Interescuadras mañana me dijo que a las 7 de la mañana va a ser entrenamiento y el miércoles a las 9 si mañana nosotros tenemos una sesión de entrenamiento en el terreno de las 7 a las 9 ok y después tenemos una capacitación una charla sobre el doping verdad se trata de que los muchachos conozcan qué es eso cómo funciona y cuáles son los medicamentos que no nos debemos de administrar para no tener problemas yo creo que ese proceso lo hacen todos los países del mundo de acuerdo a la carta olímpica pues darle a conocer las herramientas esas a los atletas para que sepan cuáles son los medicamentos que ellos pueden tomar y que no pueden tomar y el miércoles a las 9 normal el miércoles a las 9 normal vamos a hacer un juego interescuadras ah ok y después del juego los muchachos se van a sus respectivos equipos a seguirse preparando ok 4 10 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 10 10 10 11 12 12 13 15 15 15 18